Bueno, es que, a ver, partimos de la idea que quién se ha de corregir. O sea, ya siempre estamos pensando en la calificación, pero la evaluación también está muy relacionada con lo que llamamos corregir. A mí me gusta más hablar de feedback, de fit for work, o sea, de retroalimentación para ir hacia adelante. Pero bueno, nosotros, en nuestro lenguaje siempre decimos corregimos, ¿no? Y claro, yo digo, no corregimos nosotros. Solo se puede corregir la persona que se ha equivocado, que no lo hace suficiente bien. Estamos de acuerdo. O sea, es un verbo que lo utilizamos mal. Yo corrijo, ¿no? Yo puedo ayudar a la corrección de los compañeros, pero de los que aprenden, pero no puedo corregirlos, ¿eh? No, no. Cuando yo empiezo a evaluar a los alumnos, tengo que tener claro dónde estoy y debo hacer, a ver dónde está el alumno. Tengo que tener claro dónde llega el alumno. Para mí está claro. Voy a definirle un camino y eso también es importante y eso está claro. Y eso, fijaos que hace 21 años ya lo hacía. Yo tenía claro ya, hacía unos test iniciales y explicaba dónde teníamos llegar, los contenidos y tal, y en la ruta. Pero sobre todo me gusta la idea del recalcular, ¿no? Cuando el alumno se sale de la ruta, tengo que crear mecanismos para poder detectarlo y para poder ofrecer alternativas a ese alumno para que llegue a los objetivos igualmente, ¿no? Y este cambio de percepción, claro, pues nos da la importancia de que o consensuamos con los estudiantes, con ellos, hablamos de qué quiere decir mejorar y cómo mejorar, pues esta es una condición, porque si no, ¿cómo se pueden corregir, no? ¿Cómo pueden mejorar ellos? Y revisar. Y la segunda cosa que sabemos que funciona es una evaluación formativa, es decir, aquella que proporciona información durante el proceso de forma que puedo cambiar, digamos, el desempeño durante mi actividad, por así decirlo. Imagínate que después de esta conversación tú me dices, oye, Juan, has hablado muy deprisa y ya está grabado el programa, ya no se puede cambiar. Es una evaluación no formativa, realmente. Me informa la próxima vez que vaya a hablar con alguien, intentaré recordar que tengo que hacerlo más despacio, pero en el fondo no funcionará mucho porque será otra persona o el contexto será totalmente diferente. En cambio, una evaluación formativa es si ahora me dices, oye, perdóname, ¿puedes repetir la respuesta pero más despacio? Porque hay cosas que no me han quedado claras. Entonces, hacer eso en clase mediante preguntas, generalmente lanzando buenas preguntas, preguntas que vayan al meollo de la cuestión, a las ideas nucleares, chequeando siempre la comprensión, pues eso sabemos que funciona. ¿Qué dice la investigación de las notas? Pues, bueno, tenemos investigaciones que se remontan a finales de los 80 y, a ver, es un tema que está bastante investigado, lo que pasa es que todavía estamos ahí en ello. O sea, no es un tema cerrado, digamos, ni mucho menos. El tema ese de, si devuelves trabajos con comentarios o notas o notas y comentarios, pues si lo haces con comentarios solo, los alumnos mejoran casi un 30% en el estudio de Ruth Butler, ¿no? Y si lo haces solo con notas o notas y comentarios, los alumnos no mejoran, ¿no? Y eso me marcó muchísimo, ¿no? O sea, debo eliminar las notas sí o sí porque no me sirve, ¿no? Porque está claro que la investigación y luego Ruth Butler ha sido ratificada con muchos estudios, ¿eh? Me están diciendo que las notas no deben ser, las notas no deben ser y debo ir hacia cosas formativas, ¿no? Pero lo que sabemos de momento es que, por ejemplo, cuando das una nota y das un comentario al mismo tiempo, pues la gente que lo recibe, pues solamente se mira la nota. Es decir, el comentario lo ignora. Ese es uno. Luego sabemos más cosas. Por ejemplo, que cuando recibes comentarios solamente, aprendes mucho más. Y que cuando recibes solamente notas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque esto, claro, hay un cuestionamiento aquí de la práctica habitual bastante importante. Y soy la primera, ¿eh? Que me siento cuestionada, ¿eh? Con esto, ¿no? Y luego hay efectos también sobre la motivación, ¿no? Cuando das solamente comentarios, pues los alumnos, pues se centran en lo que quieren aprender y todos más o menos, pues quieren seguir aprendiendo y haciendo ese tipo de actividades. En cambio, cuando ofreces notas como feedback, los que reciben buenas notas, pues sí que quieren seguir, pero los que reciben notas malas no quieren seguir, ¿no? Entonces, eso tiene ahí un efecto importante en la motivación. Entonces, si quieres que sigan aprendiendo sobre algo, pues la conclusión es darles comentarios cualitativos, bien hechos, porque tampoco sirve cualquier comentario, ¿no? No, eso, claro. Eso, también hay investigación ahí sobre el tema. Entonces, tienes que ser ahí como muy fino a la hora de ofrecer esos comentarios y procurar dar notas con la menor frecuencia posible. En Cataluña, la ley de educación de Cataluña ya dice que solo es obligado calificar a final de curso. Eso ya hace cinco años que en Cataluña es así. Entonces, la reducción de las calificaciones es la consecuencia, no es la causa. Entonces, tienes que hacer todo esto de instrumentos, evaluadores formativos, para eliminar las calificaciones. Entonces, si queremos hacer evaluación continua, nada tiene que ver con la calificación continua. No, no, no. Vamos a evaluar continuamente y a verlo cómo. Vamos a evaluar continuamente, pero no voy a cualificar continuamente. No quiero que mi alumno, cada semana o cada 15 días, esté recibiendo una nota mía, una nota mía. Y más, cuando no soy el único profesor, estoy en secundaria. Somos como mínimo 10 profesores, ¿no? Entonces, si recibe cada dos semanas una nota mía, esto indica que el alumno está recibiendo cinco notas cada semana. Cinco notas cada semana, ¿no? Imaginaros a los alumnos que tienen notas bajas, ¿no? Tengo un 4, un 3, un 2, un 4, un 3. Cada semana cinco veces estás diciendo, tu alumno no llegas, tu alumno no llegas, tu alumno no llegas, ¿no? Para mí eso era, en términos de equidad y de... Y no, era el resto, ¿no? Pero el gran reto es que nosotros hasta ahora, corregir quiere decir, ¿qué? Ir para atrás, ¿no? Es mirar lo que ha hecho y decir al estudiante qué ha hecho bien y qué ha hecho mal. Pero no da ideas para avanzar. Parece que entonces cada estudiante ha de saber qué ha de hacer para avanzar. ¿Y qué pasa? Que la mayoría, ¿qué dicen? Pues recomendaciones muy generales. He de trabajar, has de trabajar más, has de estar más atento. ¿Es que no suenan estas palabras? Y, claro, cuando los estudiantes se autoevalúan y dicen qué he de hacer para mejorar, que es el fit for work, que es para ir hacia adelante, qué he de hacer, pues vuelven a decir eso. Pues ya trabajaré más, ya estaré más atento. Claro, esto no sirve para nada, ¿estáis de acuerdo? Esto a las dos horas ya no trabajan más, ya no están atentos, etcétera. ¿Por qué? Porque el gran reto del fit for work, es decir, ¿y cómo lo haremos si acaso para trabajar más, para estar más? O sea, el tema de la concreción y estamos viendo en todas las experiencias y en todo lo que estoy viviendo en las escuelas, es que esto es lo más difícil.